El programa de patrimonio y turismo sostenible ya está en marcha. Ulapes, Malanzán, Vinchina, Villa Castelli y Aymogasta ya iniciaron las obras de puesta en valor de sus sitios turísticos y patrimoniales más destacados. El gobernador Ricardo Quintela, el ministro Gustavo Luna y los intendentes departamentales suscribieron los convenios que motorizan esta iniciativa oficial que volcará 5 millones de pesos en cada uno de los 17 departamentos del interior provincial, recuperar nuestra casa y dar trabajo en el sector turístico. El Plan Federal de Turismo y Cultura es una realidad. Ministerio de Turismo y Culturas Gobierno de La Rioja